Hoy día estamos en la comuna de Licantén con una tremenda noticia y vinimos a visitar al alcalde Marcelo Fernández puesto que esto es fruto también del trabajo que él ha impulsado junto a su consejo municipal. Hoy día para Licantén junto al alcalde Marcelo Fernández traemos la tremenda novedad de que se ha llamado a licitación este 30 de noviembre el primer tramo de la ruta costera J60, una inversión que va a bordear los 14.000 millones de pesos y que va a cambiar las condiciones de vida de esta comuna, va a favorecer al turismo, la agricultura además de ser un proyecto que une dos comunas que tienen una vocación en el mismo sentido que son Licantén y Bichuquén. Este es uno de los proyectos más grandes de la región del Maule que haya sido llamado a licitación significa que hoy día comienza el proceso de oferta pública para que vengan los contratistas y puedan estudiar el proyecto la idea es que según lo que aquí este documento señala a finales del mes de enero ellos nos entreguen sus propuestas nosotros las revisemos, adjudiquemos, vayamos a Contraloría y a mediados de año estemos ya iniciando esta obra. Son 14.000 millones de pesos que el gobierno del presidente Piñera comprometió con esta zona luego de eso viene el segundo tramo, el tercero y el cuarto iniciando este primer paso. Así que comienzan las obras de la ruta costera, la ruta J60 hacia Bichuquén con el impulso del alcalde también Marcelo Fernández y su consejo municipal. Estoy hoy día dirigiéndome a ustedes porque hay una tremenda noticia que nos acaba de dar nuestro amigo Ceremi de Obras Públicas, Francisco Durán. La verdad es que es un proyecto anhelado por mucho tiempo que hemos de alguna u otra manera insistido con las autoridades nacionales, regionales al señor ministro, el señor Moreno que estuvo hace poco acá también se comprometió a poder impulsar esto porque sabía de la necesidad, sabe hoy día de la realidad que cuenta esta región y el país obviamente y en esta política gubernamental de querer inyectar recursos y poder entregar trabajo a las regiones, impulso, reactivación, es que nos sentimos orgullosos, agradecidos de poder ser parte de este inicio de esta gran obra para la región y para el país. Significa que vamos a poder conectarnos con la sexta región en este anhelo de la carretera de la ruta costera y es ahora esta gran noticia que nos viene a entregar nuestro Ceremi. Agradecido por cierto de nuestro intendente a quien, Juan Eduardo Prieto, a quien le hemos pedido también que por favor priorizara esto. Agradecer a todos los consejeros regionales también que son parte de esto. Agradecer a muchas autoridades, a la Dirección Regional de Vialidad también, que hoy día nos están dando esta tremenda noticia que el día 30, es decir, hace poquitos días, dos, tres días atrás, se inicia el proceso de licitación para poder construir y ejecutar esta obra. Parte en nuestra comuna, el primer tramo, es una inversión de casi los 14 mil millones de pesos, es decir, una enorme cantidad de recursos que entran como inversión a nuestra comuna, financiado por el Ministerio de Obras Públicas y que va a traer trabajo, va a traer inversión, va a traer una proyección de desarrollo hacia nuestra comuna, que no tiene dimensiones para ustedes como lo están escuchando, por lo que significa para el turismo, para la conectividad de nuestras comunas entre Bichuquén también y Licantén, cómo se da otra alternativa también a futuro para descongestionar como alternativa vial nuestra zona. Es decir, por todos lados es una gran obra y que agradecemos, pero enormemente esta noticia que nuestro Ceremi nos ha venido a dar y de la cual queremos hacer partícipes a todos ustedes.